Primero que nada es importante destacar que ser fitness es todo un conjunto de situaciones que se dan y que uno tiene que realizar para poder llevar adelante en lo que es entrenamiento, en alimentación, descanso y mantenerlo durante todo un año por lo menos. En realidad yo llevo hace dos años compitiendo, empecé muy tranqui como para ver, digo a ver qué onda, me animé y terminé hoy acá en algo que la verdad que es un título muy importante que es Mercosur, un primer título internacional para mí y ya venía de obtener un título nacional el año pasado, entonces ya con esa fuerza de decir bueno vamos por más y la idea era de este año participar en competencias internacionales. Obviamente tener un título internacional es mucho más que el nacional pero cada uno de ellos tiene su importancia. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué ha significado para vos este logro? Nos venías diciendo recién que preparaste, venís preparándote hace mucho, debe ser un esfuerzo muy grande desde lo mental, lo físico sin lugar a dudas y el equipo que te acompaña, que te hace el soporte, que te hace el apoyo, que te permitió obviamente tener esa cantidad de reconocimiento también. Sí, sí, totalmente. Es muy importante tener un equipo detrás porque para poder competir a estos niveles hay que realmente hacer un sacrificio físico y es muy importante el trabajo mental también porque uno tiene que llevar adelante determinada alimentación, hacer determinados tipos de entrenamientos que justamente en las últimas, lo que sería la última etapa previa a la competencia, hasta a veces hago entrenamientos de tres veces por día, cardio, se aumenta el cardio, se reducen ciertas cantidades de alimentos y es más estricto para lograr ciertos... O sea, hasta último aumento del entrenamiento es... Totalmente. Los últimos días es mucho más tranquilo en el sentido porque ya estoy previa a la competencia, yo ya no puedo entrenar directamente, puedo llegar a hacer algunos movimientos de poses que son importantes en el escenario, que también es parte del entrenamiento, practicar poses frente al espejo, la caminata... ¿Y eso quién te lo enseña, digamos? ¿Y eso? ¿Y hay coach que se dedican a esto? A enseñar a las chicas las poses porque es fundamental dentro de lo que evalúan. Fueron parte de la competencia básicamente también. Sí, totalmente porque se evalúa un conjunto de cosas más allá de lo que puede ser el físico y el atleta en sí en general, se evalúa el desempeño dentro de la tarima cuando uno se presenta y una de las cosas es las poses, el maquillaje, el peinado, el color de piel, la bikini... O sea, son muchos, es un conjunto, o sea que sí, alguna cosita que por ahí no te falló, puede ser que te quiten puntos, así que estar muy atenta a todo, a todo. Bueno, hay una cuestión tuya que es un mensaje porque todos hablan del logro, es hermoso el trofeo, me imagino que para vos una satisfacción personal que te llena, ¿no? Por todo el esfuerzo que recién le contabas a Flor y le contabas a la gente. Pero detrás tuyo hay una familia, ¿no? Tu equipo es tu familia. Exacto. Y decías que hace muy poquito has arrancado con esta especialidad, con esta competencia. Contanos quiénes te ayudan, cómo es el sacrificio del día a día, porque también sos mamá, porque también están las cosas del hogar, porque también están tus responsabilidades, me imagino, profesionales, tus obligaciones, y sin embargo has logrado ordenar todo para poder cumplir, a ver, un logro deportivo muy grande. Sí, la verdad que es tratar de llegar a hacer un equilibrio entre todas las actividades y responsabilidades y todo lo que tenemos. Yo sí tengo a mi familia, gracias a Dios, detrás de todo esto, que son fundamentales. Mi marido, que es licenciado en nutrición, Juan José Fernández, y él es mi entrenador y mi nutricionista. Por ahí corro con esa ventaja, pero obviamente, más allá de eso, hay un trabajo que tengo que hacerlo yo, lo hacemos juntos, me apoya, los chicos también, porque ellos me acompañan en cada competencia, están ahí atrás de... ¿Cuántos son? Tengo dos hijos, dos, de 14 y de 11 años, y la más chica que es nena, ella es la que más se entusiasma con todo esto, está feliz por mí y por todos los logros que tuvimos, porque en realidad lo tuvimos todos, más allá de que yo sé que mucho pongo yo, pero si no estuvieran ellos atrás, seguramente sería un poco más dificultoso. Pero sí, totalmente es así, porque además nosotros tenemos, yo soy ama de casa, yo soy abogada en realidad, pero me dejé de lado la profesión y me dediqué de lleno a esto, e hice cursos, me perfeccioné en lo que es personal trainer, así que me fui más para otro lado, busqué, encontré por suerte lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, y dije, bueno, es por acá y así que continué por ese lado. Y nosotros felices de tenerte, así que felicitaciones por el gran mensaje, Débora, muchas gracias a disfrutar. Gracias, un placer.